Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo muy bien? Muy bien, pues vamos a empezar hablando del fútbol australiano porque las Matildas van a jugar el último partido en España de cara a las Olimpiadas. Efectivamente, las Matildas se concentran en España y tienen un partido programado para el 13 de julio, horario local, domingo de Australia a las 5 de la mañana viene el partido transmitido. Se van a enfrentar al campeón olímpico de Tokio 2021, Canadá. Un plato fuerte, un entrenamiento durísimo y ahí el entrenador sacará las conclusiones finales para tener el once titular de cara a las Olimpiadas. El partido viene en directo desde Marbella, España. Muy bien. Y seguimos en Europa porque hay partidos que ya podemos decir España se va a enfrentar a Alemania en los cuartos de final. El sábado 6 de julio a las 2 de la mañana, horario australiano, tenemos que España se enfrenta a Alemania, el primer partido de los cuartos de final de la Copa de Europa. Todos indican que aquí se juega la final anticipada de esta Copa. Vamos a ver si España es capaz de derrotar a Alemania. A Alemania le cuesta mucho derrotar, ya muchos años sin poder derrotar a España. Va a ser un partido muy interesante y ojalá que gane España y siga avanzando en esta Eurocopa. Y hoy no hay partidos de la Copa América, pero dentro de poco hay más partidos. ¿Qué es lo que se viene, Juan? Mañana, a las 11 de la mañana de Australia, el primer partido de los cuartos de final de la Copa América. Argentina-Ecuador, desde Houston-Texac, Estados Unidos. Ahí estaremos viendo cuál de los dos avanza. Argentina llega ganando su grupo. Ecuador terminó segundo y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Y luego tenemos que el día sábado a las 11 de la mañana se juega el otro cuarto de final. Venezuela, que dio la gran sorpresa ganando su grupo con nueve puntos, se enfrenta a Canadá. Equipo que también viene haciendo un muy buen papel. Y bueno, en estos cuartos de final solamente uno logra pasar a las semifinales. Ahí estaremos pendientes. Nos vamos ahora al ciclismo. Se corrió la quinta etapa del Tour de Francia. ¿Cómo fue? Bueno, muy interesante y emotiva y espectacular para Mark Cavendish, el veterano ciclista británico de la Isla del Hombre, Isle of Man, que ganó la etapa a sus 39 años y suma 35 etapas ganadas en el Tour de Francia, rompiendo un nuevo récord. Estaba igualado con Eddie Mer, el legendario ciclista Eddie Mer, que ganó cinco Tour de Francia. Récord para Cavendish con gran alegría y ya con esto creo que ya es el final de su carrera deportiva y espectacular, ganar la quinta etapa. Pero sí, Eddie Mer ganó cinco Tour de Francia, ganó en la montaña, ganó en la contrarreloj, ganó el sprint, ganó en todas partes. Cavendish solamente ha ganado 35 etapas llegando al sprint, pero es un gran mérito. Pero la clasificación general no tiene cambio. Thaddeus Pogachar sigue líder, seguido de Renko y Benepol a 45 segundos y Jonas Dienger, el actual defensor del Tour de Francia a 50 segundos. Hoy se corre la sexta etapa entre Macon y Dijon, 163.5 kilómetros, también una etapa diseñada para velocistas. Y se podrá ver por SBS Televisión. Efectivamente. Muy bien, nos vamos ahora a Wimbledon, a tenis. Están ya jugándose ahí los primeros partidos y cuéntanos, Juan, cómo van. Bueno, ya Emma Navarro, de Estados Unidos, derrotó a Naomi Osaka y se instaló en tercera ronda de Wimbledon. La ganó por dos sets a cero. Osaka fue el número uno del mundo. Ahora está volviendo a jugar después de haber sido mamá, pero no pudo esta vez frente a Emma Navarro. Y hoy, ¿qué tenemos partidos? Partimos desde las ocho de la noche de Australia, Daría Savil, de Australia, se enfrenta a Marta Kustok, de Ucrania. La número uno de España, Paula Badosa, se va a enfrentar a Brenda Fruvitova, de República Checa. Duelo español, una de ellas estará en tercera ronda. Y también otro duelo sudamericano, María Camilo Osorio, de Colombia, frente a Beatriz Haddad Maya, de Brasil, tratando de llegar a tercera ronda. Y en varones, uy, que le costó a Gianni Zinner derrotar a su compatriota Mateo Berezzini. Tres sets a uno, siete a seis, siete a seis. Perdió el tercer set, seis a dos, y el cuarto set, siete a seis, siete a cuatro, y ha avanzado a tercera ronda el número uno del mundo. También avanzó a tercera ronda Roberto Bautista, de España, derrotando a Lorenzo Zanego, de Italia. ¿Qué tenemos hoy? También desde las veinte horas, el número uno de Australia y nueve del mundo, Alex de Miña Ursa, frente al español Jaume Munar. El duelo sudamericano, Francesco Comezaña, que derrotó a André Rublé, uno de los top cinco de este campeonato, se va a enfrentar a Adam Waltson, de Australia. Y Nova Djokovic se enfrenta a Jakos Ferdinand, de Gran Bretaña, tratando de llegar a tercera ronda de Wimbledon 2024. Muy bien, nos vamos a la moto GP, porque comienzan los entrenamientos de la novena fecha. Sí, novena fecha en Alemania, en el circuito de Sachsenring, donde vamos a ver qué es lo que va a ocurrir entre dos candidatos a ganar el Mundial. Jorge Martín, que tiene doscientos puntos, y Francesco Comezaña tiene ciento noventa compañeros de equipo, solamente diez puntos los separa. La última carrera ha ganado el actual campeón del mundo, y Jorge Martín quiere estar ahí manteniendo el liderato. Y Mark Márquez, que hace bastante tiempo, casi tres años, que no gana una carrera, viene entusiasmado y espera también estar ahí en el podión. Y en Fórmula 1 se corre el circuito de Silverton en Gran Bretaña. Claro, claro que sí. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Todos se comentan los ánimos, qué va a pasar con los ánimos de más Bertappen y Lando Norris, que se estrellaron la semana pasada. Bertappen pudo terminar y sumó más puntos. Norris, que lo estaba sobrepasando, no terminó la carrera porque no pudo llegar a los pit. La lista que tenían está congelada en este momento, pero desde mañana veremos qué es lo que ocurre. Este instante está Charles Clare en Ferrari, que está en el tercer lugar en la clasificación general, y Carlos Zain en el cuarto. Veremos qué es lo que ocurre en Silverton y qué pasa una vez terminada la gran carrera que se corre el domingo. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva. Buenas tardes, buena suerte. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.